Me ha tocado dar solamente la parte que corresponde a AINIS y a analgésicos, no opioides. Y la parte de analgésicos opioides lo va a ser la siguiente semana el Dr. Rojas. El Dr. Rojas es un cómodo, entonces maneja opioides, con cierto que le va a dar un sentido más práctico. Y el hijo, aunque yo también en mi especialidad, le haría utilizar opioides en los primeros tres segundos. Porque los opioides son opioides, ¿no? Bien, entonces, mi conocido dolor. Es una expresión de dolor, ¿no? Pero solamente él la está sintiendo, o él está sintiendo, ¿no es cierto? Nosotros no podemos sentir el dolor que siente otra persona. ¿Está claro? ¿No es cierto? El dolor es propio, es individual. En tu siglo, la graduación del dolor, o sea, cuánto está volviendo, está muy poco. ¿No? Nosotros no podemos sentir el dolor que siente otra persona. Podría ser similar, pero no es el mismo. ¿Bien? Entonces, si nosotros nos vamos a la definición del dolor, es una experiencia emocional y sensorial desagradable. ¿No es cierto? Porque el dolor nos agarraba. Cuya intensidad varía, dada por un lado por la intensidad del daño físico y por otro lado por el estado psicológico del paciente y que varía según su percepción individual. ¿Cómo tú percibes? ¿Cómo tú percibes, cómo tú enfocas el dolor? Es muy propio de cada uno. ¿Y el médico qué puede hacer? El médico puede tratar de interpretar el tipo de dolor que está sufriendo el paciente. Entonces, el dolor es lo que el paciente dice que siente. ¿No es cierto? Es lo que el paciente está sintiendo desde un punto de vista de una sensación o de una experiencia sensorial desagradable. Y que en un médico tiene la obligación de tratar de interpretarlo, pero nunca va a sentir el paciente. No es cierto. No siempre está relacionado con el daño físico. Ahí también depende de la persona. Desde el punto de vista emocional, ¿cómo enfrenta? ¿Cómo enfoca el dolor? Sí, por cierto. ¿Me están entendiendo? Ya puede haber lesiones tisulares pequeñas y que el paciente esté gritando de dolor o un niño está gritando de dolor. ¿Sí? ¿Sí? Y la misma lesión en otro paciente le duele, pero no lo manifiesta gritando. Bien. Entonces, intervienen elementos de la mentalidad, la sensación dolorosa, la intensidad, la experiencia emocional, el daño tisular, el estado psicológico y la experiencia cultural. La cultura es muy importante. Sin embargo, no puedo saber decir, la gente del campo es más resistente al dolor. No existe tanto. No existe. Solamente existen elementos culturales que pueden condicionar cómo la persona expresa el dolor que está sintiendo. Los ángulos sajones, tradicionalmente son personas que tratan de no expresar sus emociones ni tampoco su dolor abiertamente. Los ángulos latinos son los más expresivos, porque culturalmente somos así. Pero, como yo les decía al comienzo, si volvemos, en esa foto ustedes pueden ver, solamente él está sintiendo el dolor que está sintiendo. Difícil de medir, ¿no es cierto? Porque hay una amplia variabilidad sociocultural, interinventiva e interinventual. Si nosotros, en M, utilizamos una escala que ha venido del 0 al 10, ¿no es cierto? Dígame cuánto del dolor está sintiendo del 0 al 1 al 10, es decir. Un paciente, tuve un 8. ¿De acuerdo? Pero esa es una interpretación subjetiva del paciente. Recuerda, no hay una fórmula mágica que nos permita medir la intención. Títulos de dolor. Dolor de uno. Es generalmente aquel dolor que tiene una duración menor de 30 días. Dolor de recierte instauración del tiempo. Es un dolor útil. ¿Por qué útil? Porque alerta del individuo de una lesión o de una patología en curso de instalación. Es desconocido para el paciente en un momento dado, ¿no es cierto? Entonces es útil. ¿Por qué? Porque hace que el paciente busque alguna ayuda o algún tratamiento para solucionar su dolor. ¿De acuerdo? Es un dolor que está tratando de que se lo admite. Está claro. Nos hace buscar al médico. O nos hace buscar al médico. Por eso se considera al médico. En cambio, un dolor crónico tiene una duración mayor de 30 días, posteriores a la resolución de una lesión cualquiera que fuera, o es recurrente a más de 90 días. En algunos textos van a encontrar dolor crónico que persiste más allá de los 90 días. En los tres meses. Sin embargo, si ustedes están fijándose aquí, es aquel dolor que excede los 30 días, ¿no es cierto? No tiene función biológica. Se torna en un dolor conocido para el paciente. El paciente se acostumbra a su dolor, ya lo conoce, ¿no es cierto? Y por lo tanto ya no es útil en el sentido de que el paciente busque ayuda. Afecta la calidad de vida del paciente. Altera, altera sus relaciones personales, familiares, sociales y laborales. Difícil, ¿no? Estar de acuerdo de un humor si uno está con dolor constantemente. Y afecta todo el sentido de la vida del paciente. Y se etiqueta de benigno, cuando el proceso causal no compromete la vida del paciente, de maligno, cuando la etiología es de origen, no pasa. Entonces, el dolor crónico puede ser benigno, no puede ser maligno. ¿De acuerdo? Bien, dentro de los tipos de dolor, tenemos dos tipos de dolor importantes, que son el somático y el visceral. El somático generalmente es periférico, ¿no es cierto? Es más, entre comillas, superficial. Es decir, que afecta huesos, articulaciones, músculos. Generalmente, eso lo llamamos el dolor somático. Responde a analgésicos no opiáceos, como puede decir el paracetamol, el metanisólogo, el pirona. A analgésicos opiáceos, como el ramadol, la nalbofina. A aines, como el meoxicán, el titofenáculo y el nitrofeno. ¿De acuerdo? Nos responde a cualquier tipo de analgésico, el dolor somático generalmente. En cambio, el dolor visceral tiene su origen, como su nombre indica, en las vísceras del interior del cuerpo humano. En este caso, generalmente, los aines, por ejemplo, los aines típicos no van a funcionar, porque no van a tener efectos sobre el dolor visceral. Pero sí, algunos aines que tienen efectos sobre dolor visceral pueden utilizarse. Pero aquí utilizamos generalmente fármacos, como por ejemplo, los antiespasmones. Si estamos hablando de vísceras huecas intracominales, generalmente este dolor va a ceder al uso de antiespasmones. O de otros analgésicos que actúen sobre vísceras huecas, incluyendo los opiéridos. El dolor neuropático del cambio es un dolor que no necesariamente está relacionado a una lesión actual. Puede haber habido un cuadro patológico previo. Por ejemplo, decimos, alguna patología y que el dolor vaya persistiendo posteriormente. No responde a los aines. Y sí, se los trata con alfésicos, que se denominan, donde van a estar los antiepresivos, los ansiolíticos, los anticonvulsionantes. Como les digo, puede haber tenido origen en una lesión tisular, por ejemplo, el besosco, muy doloroso. Pero después el besosco y el dolor persiste. O también es muy común en los casos, por ejemplo, de fibromialgia. La fibromialgia es un cuadro patológico que afecta generalmente a mujeres posmenopáusicas, de los cuales les duele todo. Y no tienen una base de maldición orgánica que justifique el dolor. No responde, como ya les he dicho, normalmente a los analgésicos típicos, pero sí responde a aquellos cuadrimantes como hemos visto, ¿no? Antiepresivos, ansiolíticos, anticonvulsionantes. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, esos más o menos son los préstamos. ¿Cuáles son las manifestaciones de un proceso inflamatorio cualquiera? El dolor, el calor, la tumefacción. Y generalmente, cuando afectan el aparato osteomuscular, hay un espasmo muscular social. Y un típico del dolor lumbar. El dolor lumbar cursa con espasmo muscular. O generalmente, los dolores que afectan a la musculatura paravertebral. Generalmente, el lumbar, pero también puede ser dorsal. ¿Cómo reacciona el organismo? Hace espasmo, tratando de movilizar ese tipo de cuerpo. ¿Sí? ¿Bien? Este tipo de dolor es bastante común. El dolor que cursa con espasmo muscular. Puede deberse a malas posturas de un trabajo, unas actividades que realiza a la persona, o de cargar pesos. ¿No es cierto? Y debido a su naturaleza, limita las actividades diarias de los pacientes. El dolor de espalda es la causa más común por la ausencia de trabajo en el mundo. ¿Sabían eso? Esa es la causa a nivel mundial. Ausencia de trabajo. Por dolor de espalda. Generalmente, dolor lumbar. Un lumbar. O una lumbosiática. Con irradiación al medio siático. La mayor parte de las bajas en el Brasil, de los obreros, es por dolor de espalda. Por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuáles son las respuestas al dolor? O sea, el organismo responde al dolor. Entonces, hay componentes neuroendóginos, hay un componente de estrés emocional, hay respuestas respiratorias, cardiovascular, gastrointestinal, y hay un componente de estrés emocional. O sea, el dolor afecta a todo el organismo como está. ¿No es cierto? Y el organismo responde ante una situación de dolor. Por eso decimos que afecta a la vida del paciente. El dolor al mundo se va. Lo tratas y se va. Pero el problema es con el dolor crónico. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Cuáles son las ventajas de un tratamiento efectivo del dolor? Satisfacción y conforto del paciente. Mejor calidad de vida. Mejor funcionamiento corporal y cíclico. Permite una homologización temprana de un paciente. Retorna al trabajo o a las actividades cotidianas lo más rápido posible. Menos uso de energéticos una disminución de la estadía hospitalaria y por lo tanto disminuir los costos. Lo que yo les decía. Si la causa más importante de ausencia laboral a nivel mundial es el dolor. Especialmente el dolor de espalda. Esto significa costos para el Estado y significa costos para el paciente. Entonces el dolor debe tratarse. Ustedes se ponen a pensar la mayoría porque las consultas que recibe el médico nada menos por cada uno. Entonces ustedes pueden inferir que la prescripción de energéticos está entre las más altas de todos los fármacos que se tendrán en el tratamiento de farmacólico del dolor. Aquí estos puntos son fundamentales. Se debe hacer una selección individualizada del fármaco más adecuado para los pacientes. Eso es lo que yo les decía a mis alumnos en la clase práctica es que estamos haciendo de ahí. No creo que me he adelantado sino que he hecho a ellos primero y a veces a ellos después. Pero yo les digo ¿qué tomas tú cuando te doy la escala? No sé cómo está entendiendo. ¿Ya? Ella toma el pitofeno, ella toma el paracetamol, tú se la hay que contar. ¿Ya? Entonces cada uno debe seleccionar un fármaco que mejor funcione en uno. ¿De acuerdo? Yo puedo, a mí me gusta tomar mi pirón. Por ejemplo, el metalizor cuando necesito tomar. Ahorita tiene un aquí en voz que me va a tomar. Porque está comenzando aparentemente un cuadro de la hipad y está con el dolorido de mis músculos. No voy a tomar todavía. Entonces sería mi fármaco ¿Por qué? Mi. ¿Por qué? ¿Por qué? Con él me va bien. Entonces la selección del fármaco debe ser individualizada. ¿Ya? O sea, no generalicen, especialmente en el final de eso. Ella nos dice yo tomo paracetamol y me va a caer o no, no tomo paracetamol y tomo nitrofenal. Y se me pasa. ¿Están entendiendo? Y en los niños también ocurre lo mismo. Un niño con fiebre a uno le da sinitrofeno y baja su fiebre y a otro le da sinitrofeno y no baja y piensa utilizar el pirón. ¿Ya? Segundo, las dosis deben ser individualizadas. ¿Ya? En relación a las características concretas de cada enfermo y su estado físico. Obviamente, los extremos de la vida tienen una dosis de la vida. El estado de salud del paciente también incluye. ¿No es cierto? ¿Ya? Pero aquí tenemos dos factores que son individuales. Uno, la selección del fármaco y dos, su dosis. ¿De acuerdo? Siempre individualizada. En los dolores crónicos la viola es de erección y en los dolores agudos la vía para enterar la enfermedad. Pero también puede ser la viola con esa eventualmente la enfermedad. Los fármacos deben ser administrarse e intervuelos fijos para mantener una constitución plasmática estable. Y eso ocurre con todos los fármacos. ¿No es cierto? El intervuelo de dosificaciones humanitarias. Fármacos analgésicos de forma progresiva de acuerdo a la escanoma analgésica. Y eso va a saber ninguno de ustedes me ha dicho que utiliza morfina para hacer morfina. ¿Sí o no? ¿Están entendiendo? Entonces aquí ya se pueden dar cuenta de que es el intervuelo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y por último la dosis óptima sin efectos secundarios en la oposición. Aunque a veces eso es difícil de conseguir. ¿No es cierto? Especialmente si nosotros hablamos de dosis óptima de opioides. Los opioides siempre van a tener efectos adversos. ¿No es cierto? Estaba leyendo ayer un último trabajo de una revista americana que me manda y por obviamente electrónica de un nuevo analgésico opioide que se está utilizando o pensando utilizar justamente en el dolor de espalda en Estados Unidos. Y del total de pacientes sobre 21 cumplieron su tratamiento con este nuevo analgésico opioide. el resto 21% nomás. ¿No es cierto? El 79% lo abandonó pero los efectos a veces representaban el peso a piel. Sea lo que sea y eso lo pierde. ¿No? Presentar rudito, náuseas, vómitos, ¿No entienden? Constipación. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí vamos a ver la escalera en la escala que vamos. Tiene hasta cinco escalones pero tradicionalmente se manejan tres escalones. Y si ustedes ven, ¿No es cierto? Aquí progresivamente pasamos del primer escalón dolor de poca intensidad en la escala no pierde. Podemos incluir aire en el mismo pero no hay que perder y los cuatro manos. ¿No es cierto? En el segundo escalón ¿No es cierto? Lo que es más intenso o no ha pasado entonces pasamos a analgésicos o pieides y tradicionalmente dice analgésicos o pieides débiles en el segundo escalón. Yo digo si tú vas a usar un analgésico o pieides débil ¿Para qué lo usas? Si tú tienes alternativas que no son pieides que corren cientos años y tienes analgésicos no pieides en cientos por fin años. ¿No es cierto? Y en el tercer escalón ya son valores severos ¿No? Por decir post quirúrgicos o colóricos ¿No? Entonces en este caso vamos a utilizar o pieides pero o pieides fuertes ¿No es cierto? Pero seguimos manteniendo en este escalón a los ángeles seguimos manteniendo los analgésicos no pieides y mantenemos a los cósmicos y ustedes me encontrarán ¿Por qué? Porque hemos dicho que la respuesta a uno u otro analgésico se dividió ¿Están entendiendo lo que van? Los ángeles ¿No? Y los analgésico no pieides pueden tener un excelente efecto en el dolor severo Yo a todos mis pacientes los peor que yo peor niños obviamente yo los saco de la cirugía porque yo los con el micro femal no son los posgrudos pero yo no los opero está claro existe una campaña en Estados Unidos desde muchos años de miles de millones de dólares patrocinada por el Estado mismo o sea la Unión para que los médicos americanos dejen de usar tanto opioides porque hay miles de muertes en Estados Unidos anualmente causadas por los opiéridos el uso indiscriminado de los opiéridos vamos a ir a una campaña para que les digan por favor no lo usen ¿de acuerdo? ¿están entendiendo? muy bien entonces esos son los escalones ¿de acuerdo? esta es una pirámide ¿no? que fíjense que toda la parte amarilla de la pirámide son fármacos orales transdérmicos y rectales en vez de estar fármacos hinchadinosos y subcutan luego en rock están en la gestos peridurales y hinchatecales y por último en azul en la puntita bloqueos nerviosos cirugía paliativa y alternativa que son menores entonces ¿qué quiere decir? lo más común fíjense el grueso son analgésicos de oro y la mayor parte de los colores ¿no es cierto? ¿sí o no? pero fíjense que dando vueltas en ese especie de cintro además del uso de fármacos ¿qué dice? fisioterapia psicosocial terapia física hay tantos fisioterapeutas formándose a llevar miles no se lo multiplico es como el caso de los abogados hay trenes que abogados sobre el sitio de escritorio o el computador ¿no? papel y bolivia la fisioterapeuta también se necesita equipos porque es una barbaridad que se forman tantos fisioterapeutas y abajo para que no se vea luego fármacos cuadriomantes que los hemos visto ¿se acuerdan? antidepresivos anticonvulsionantes sanciones la radioterapia paliativa que se hace en casa y la terapia antineoplasma por último la terapia ablativa sección de miembros etc la modulación natural de un dolor todos nosotros estamos expuestos a una serie de estímulos que probablemente nos puedan causar dolor sin embargo no los sentimos porque nuestro propio organismo produce sustancias endógenas que se denominan endorfinas o dinorfinas ¿no es cierto? que son propias del organismo humano y que ha sido en base al estudio de estas sustancias que se descubrieron dos receptores o tres por ejemplo mu, kappa, delta, sigma y hepsi vamos a ver de cuantos receptores hablan de todos tradicionalmente se hablan de mu, kappa, delta ¿no es cierto? y en otros textos se encuentran sigma y hepsi pues son signos ¿no es cierto? entonces en base a estas sustancias se pudo estudiar y ver sobre qué sobre qué receptores se acuerdan entonces si ustedes se fijan ¿no es cierto? en rojo que fíjense que es todo a nivel del sistema del cuerpo central están las endorfinas por un lado y por otro lado los opioides ahí hay los opioides a nivel central ¿no es cierto? pero su efecto no necesariamente es solamente central sino también periférico ¿no es cierto? ¿sí? luego tenemos en la parte azul la inhibición de la recaptación de la serotonina y de la nora y de la nora de la harina activa las pies descendentes y ahí vemos los antidepresivos tricíclicos ¿ya? los antidepresivos los antidepresivos funcionantes que actuarían más arriba ¿no es cierto? a nivel de entonces básicamente esa es esa parte central y en amarillo vemos la parte periférica que habíamos dicho fundamentalmente el dolor somático incluyendo también el dolor de serotonina donde están los aines los analgésicos no opioides ¿no es cierto? y otros fármacos con un importante efecto analgésico ya sea como analgésicos propiamente dicho o también accesorios esos cuatro más ¿de acuerdo? ¿está claro? bien ¿cómo clasificamos a los analgésicos? analgésicos no opioides son aquellos analgésicos periféricos y de acción mixta es decir que no necesariamente están actuando solamente en el periférico también pueden ser de acción mixta hay 18 analgésicos y por último los analgésicos o piazos que se dividen en débiles y en potentes fundamentalmente los fármacos con un humano ya los hemos mencionado son aquellos fármacos no analgésicos directos asociados a analgésicos para tratar tipos concretos de dolor y mejorar y o mejorar algunos síntomas asociados a la enfermedad ya hemos usado los antipresivos los neurológicos los ansiolíticos inclusive los antiinflamatorios esteroideos los anticonvulsionantes de casa eso son los cuatro ya se ha dicho por ejemplo en el dolor neurológico la fibra ni álgica responden bien a los anticonvulsiones un fármaco muy utilizado en la fibra ni álgica es la pregabalina 75 miligramos que van a salir los labios y los anticonvulsiones de tiempo para tratar ese cuadro neurológico como la fibra que afecta a millones y millones de personas en el mundo ¿está claro usted? ¿alguna pregunta? muy bien este es un cuadro comparativo entre más los ailes y los opioides su efecto en ambos casos fíjense en sanadiense tanto el aile como el opioide de sanadiense ahora aquí en este punto es importante aclarar y recalcar que ustedes tienen que quitarle el rótulo al aile que solamente utilizan en el reo artístico en la artística o no que el aile es solamente es antiinflamatorio por tanto el aile el aile tiene cuatro características ¿cuáles son? ¿recuerdas? no antiinflamatorio antipirético antiinflamatorio ¿aile te dice? ¿qué? ¿aile te dice? es el primer analgésico y y antiagriante ¿está claro? ahora de los antiagriantes practicales son los únicos que se utilizan los antiagriantes ¿quién? ¿por qué? ¿por qué la cita? irreversible es lo que irreversible la cosa ¿de acuerdo? todo el resto tiene efecto antiinflamatorio antipirético antipirético y es aile pero su importancia radica en la interacción con las colaburadas ¿no es cierto? pero no se los utiliza como antiinflamatorio pero esas son las cuatro características de los ailes entonces fíjese el efecto analgésico digamos lugar de acción el aile preferentemente periférico pero también central en cambio el opioide es preferentemente central pero también periférico en algún lugar sus usos clínicos cefaleas atrasas mianfias dolores moderados o dolores también severos en el caso de los ailes y generalmente los opioides dolores piserales y dolores severos la procedión si vamos a usar un opioide utilicémoslo cuando sea realmente necesario cuando los otros no han logrado su objetivo de calmar hospitales de dolor al principio otras acciones ahí está antiagrediente y los opioides generalmente fíjense que son efectos adversos sus otros efectos marcosis sueño constipación dependencia tolerancia es decir nadie está desmereciendo el excelente efecto pero nadie discute lo que han visto en la clase teórica de la eficacia antiinflamatoria de los grupos particulares no es cierto no es cierto pero tiene efectos adversos ya hay que se desaludan los años con los inflamatorios no hay que para evitar los efectos adversos importantes que tenemos ¿cuáles son mediadores de la inflamación? eso ya tradicionalmente los hemos visto ya en el tema pasado fíjense la histamina va a su hidratación los hidroxanoides también va a su hidratación la hidroxanoide también va a su hidratación y el óxido mítico sabemos que va a su hidratación las citocinas quimiotaxis la serotonina va a su hidratación también y los hidroxanoides son potentes inflamatorios y bronxoconstructoros y la histamina aumenta la permeabilidad si produce la hidratación los exxanoides también aumenta la permeabilidad la bradisilina aumenta la permeabilidad el óxido mítico aumenta la permeabilidad y las citocinas deshidratación la serotonina aumenta la permeabilidad y los leucotrienos aumenta la permeabilidad básicamente si ustedes se fijan la citocina vasodiatación aumenta la permeabilidad las citocinas sanadas producen todo ¿está claro? todos esos cuadritos uno tiene que sacar lo que es importante para reconocer que los factores de la inflamación lo que hacen es producir en plásticamente vasodiatación y aumenta la permeabilidad para llegar al molde mediadores y distintas células blancas al lugar del proceso humano no está saliendo escuro pero bueno ahí tienen ustedes la cadena de inflamación ¿cuál es el inicio de todo este problema? una lesión tisular ¿no es cierto? entonces ¿qué existe en la desición tisular a nivel de la membrana celular? fosfolípidos que se conoce como fosfolípidos de membrana estos fosfolípidos de membrana a través de la acción de una enzima que es la fosfolipasa A2 van a dar lugar a la formación del ácido araquilónico y el ácido araquilónico va a seguir dos vías una vía que es la de la lipoxigilasa y otra vía que es la de la la vía de la lipoxigilasa va a dar lugar a 2 y la vía de la psicoxigilasa va a dar lugar a crostaglandinas crostaglandinas y crostaglandinas básicamente es eso ¿no es cierto? ahora si ustedes se fijan donde actúan los grupos de corticoides impiden la formación de la acción araquilónico y por lo tanto inhiben a las dos vías a la lipoxigilasa y a la psicoxigenasa por eso que somos mejores antiinflamatorios ¿no es cierto? el cambio de los aines van a ir directamente a la vía de la psicoxigenasa ¿no es cierto? y no se olviden que hay dos psicoxigenas tres psicoxigenas la psicoxigenasa 1 que es constitutiva ¿no es cierto? es parte del integral del funcionamiento normal del organismo la psicoxigenasa 2 que es generalmente inductiva y que está relacionada con la lesión en el proceso automotorio y la psicoxigenasa 3 que tiene menor importancia que se puede por ejemplo la violencia y la violencia violencia y es donde actúa por ejemplo el paracitamónico entonces eso es básicamente lo que nos dice ese cuadro bien este cuadrito es didáctico esta sería una neurona en equilibrio está sin dolor donde existe un equilibrio entre la MPC y la MPC ¿de acuerdo? pues neurona sin dolor equilibrio entre MPC y la MPC ¿no es cierto? el AMPC y el GMPC son antagonistas biológicos en el organismo y dentro del aneuroma primario también son antagonistas biológicos entonces si nosotros vemos el siguiente cuadrito vemos que la MPC es mayor que el GMPC entonces esta es ya una neurona con dolor en desequilibrio final ¿de acuerdo? cuando no hay dolor quiere decir que la MPC y el GMPC están en equilibrio ¿de acuerdo? cuando se desequilibra y aumenta la MPC en detrimento del GMPC toda neurona esta desequilibrar es una neurona con ahí está esto también dirá ¿no es cierto? fíjense la de arriba interesante bonito MPC y GMPC en equilibrio rescate en el segundo cuadro fíjense el MPC enorme y el MPC chiquito es lo mejor ¿cuál es el objetivo del tratamiento? es el dolor rescate ese equilibrio para que la MPC esté normalmente en en ¿no es cierto? por lo tanto lo mejor es ¿está claro? es bien directo ¿no es cierto? muy bien las las ciclooxigenasas entonces hemos dicho fíjense la COX 1 es constitutiva ¿no? la cosa gástica la plaqueta la sanguina el ñoca es constitutiva ¿está entendiendo? está relacionada con la fisiología está relacionada con la estructura está relacionada con el funcionamiento normal ¿de acuerdo? en el caso de la COX 2 es solamente constitutiva en el sistema nervioso central y de miñón pero es inductiva en cualquier tejido donde hay el proceso de la COX solamente constitutiva en el sistema nervioso central y la COX 3 está nomás en el sistema nervioso central bien entonces si ustedes se dan cuenta aquí ¿qué pasa si yo utilizo un fármaco antiinflamatorio o no esteroide que sea que no sea selectivo es decir que actúe tanto sobre COX 1 como sobre COX 2 va a ir también a bloquear entonces a la constitutiva y por lo tanto va a dar efectos adversos ¿no es cierto? si la constitutiva está relacionada con la crostraglina E2 que estimula la secreción de moco y estimula la secreción de bicarbonato de macros agástricas para protegerles si tú la bloqueas no se va a producir moco y no se va a producir carbonato pues se va a seguir produciendo así el clorídico y el clorídico entonces se desequilibra los factores protectores de los agresores y va a haber la estritis o la ruptura ¿me ha entendido? ahí está la COX 3 ¿no es cierto? lo que yo decía la COX 3 es una de la carne también es la de la la de la pues tradicionalmente sea la la COX 1 y la COX 2 y menos la COX 3 porque existe la COX bien la clasificación de los AINES según su estructura química AINES básicos paracetamol o acetaminofenina ni menos y lo he puesto esto aquí adrede el paracetamol o acetaminofenina pero el paracetamol y el paracetamol no es un AINES ¿y por qué no es un AINES? porque no es antiinflamatorio es muy debilmente antiinflamatorio y en segundo lugar no es antiagregando por lo tanto el paracetamol no es AINES pero van a encontrar clasificaciones de este tipo pero no quiero que comentan la herejía de decir que el paracetamol es anticulento no es AINES no es antipulento es analgésico y es anticulento ¿de acuerdo? por eso que yo lo pongo dentro de los analgésicos no bien pero no lo pongo dentro de los AINES les hemos hecho esto para que ustedes ven AINES enólicos el cetónico para la pirona el hidroxicano y el hidroxicano que el hidroxicano y el hidroxicano que el hidroxicano hay AINES ácido carboxílicos la aspirina el difrumizado el ácido el fenámico el ácido el gliflúmico el prolixinato el medicina el profinaco el ketodolaco el nitrofeno el ketodolaco el nitrofeno el nitrofeno el nitrofeno la mayor parte de los AINES está en este grupo de ácidos carboxílicos entonces ¿qué puedo decir? la mayor parte de los AINES son ácidos ¿no es cierto? la B no es ácidos ¿ya? 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 se ha mostrado por qué? ¿qué importancia tiene que esta proteína se trae? tal vez farmacocinénticamente hablando decimos que es ácido debería absorberse al nivel de la microsegación ¿no? ácido o ácido no idealizado el recrosegúluto ¿no? tal vez pero eso no tiene importancia tiene más importancia esta clasificación ya clasificación en función de la relación de sus concentraciones inhibitorias 50 para COX-1 y para COX-2 ahí ustedes pueden ver que es más importante porque ya habíamos visto ¿no? si la COX-1 es consecutiva nosotros quisiéramos que actúe más sobre la COX-2 que es consecutiva en el proceso ¿no? ¿sí? entonces relativamente selectivos para la COX-1 el ácido acetil salicínico bien se que tiene una numeración de 166 la indometasina 60 el subindaco 100 el piroxicán 250 el piroxicán es muy comercializado en el medio y en el medio mundial con un excelente antiinflamatorio analgésico en el proceso inflamatorio pero fíjense tiene una denominación numérica de 250 en relación no sucede con la COX-1 por lo tanto este fármaco va a producir más efectivo al resto por ejemplo al resto y el tomatín 100% menos selectivos para la COX-1 el inutrofeno 15% que a pesar de ser una inutrofeno 15% y el parásitamol 7.5% entonces el parásitamol lo vamos a seguir mencionando y insisto no es así equipotentes para ambas enzimas el naproxeno ya o sea quiere decir que no son muy selectivos para la 1 ni para las 2 sino para ambos ahí tenemos el naproxeno 06 el fluriprofeno 1.3 el diprofenaco 07 canal 1.4 y más selectivos para la COX-2 la NIMA subida fíjense 0017 el cercoxip 003 el rogexip 001 el acercopfenamato 0020 y el menoxical 0025 el menoxical es el hermano del piroxical pues miren la diferencia dentro del mismo grupo de farm el piroxical muy gastroresino en cambio el menoxical más selectivo para la COX-2 con pocos que establecen el menoxical ¿de acuerdo? entonces esta clasificación me gusta más a mí porque nos está haciendo pensar cuáles son aquellos fármacos que potencialmente van a producir menos efectos al versos cuáles son los van a usar crónica no nada de esto me duele la cabeza me tomo un aspirina no va a pasar nada una diferencia sería sería voy a tomarme un aspirina en 27 días porque tenga un proceso que es lo mejor en el torino ahí aumenta ya la potencia y la potencia de la potencia de la potencia de la potencia está claro ya entonces esto es lo más interesante aquí también lo mismo que les decía efectos tal vez utilizando alimicrofeno como referencia hemos dicho el imicrofeno a pesar de ser un aire no selectivo tiene pocos efectos tal vez de ahí que se utiliza muchísimo alimicrofeno en línea entonces tomamos el imicrofeno como patrón de 1 y ahí vemos el fenicrofeno que tiene de 1.6 ¿no es esto? que fue de 1.2.5 la aspirina de 1.6 también el imicrofeno 1.8 que dice que el imicrofeno no es el poderista ¿no? es muy utilizado totalmente potencialmente puede producir entonces el solidar 2.1 el imicrofeno 2.2 el imicrofeno 2.2 la indometicina 2.4 la tolmetina 3 el piroxicano que dice el virus de 7.3.8 ¿no? el quetoprofeno 4.2 y el quetoprofeno se lo comercializa con mucha amplia ¿no? el asopropasón de 9.2 la asopropasona no creo que hay nuestro medio fíjense 9.4 entonces nosotros vemos de que los fármacos tienen distinta probabilidad de producir ese externo el efecto de los años que hemos dicho son cuatro inflamatorios en el físico antipidético y antihagrante la quetaria el único que se utiliza como antihagrante la quetaria hemos dicho que es la aspirina que inhibe irreversiblemente la cicloxina más seguro dar lugar a su efecto antihagrante fracitario actuando sobre los comportamientos oxalados ¿no es cierto? mecanismo de acción a nivel periférico en primer lugar bloqueo de las prostaglandinas hemos dicho y hemos visto hablado de su selectividad entonces bloqueo de prostaglandinas y hemos visto ya la cascada la vía de la inflamación ¿no es cierto? la vía y la cicloxina interferencia en la activación de los nanotrófilos de la fragocitosis destrucción de las diversas noxias y inicia en la agregación de los nanotrófilos hemos visto que dentro de los elementos son importantes en la información para aquellos que producen más agregatación la llegada de nanotrófilos estimulación de la vía del óxido mítico en el precíclico ya lo hemos visto ¿no es cierto? lo que queremos es establecer el equilibrio entre la MPC y el GMPC ¿no es cierto? ¿ya? bien en otro punto inicia la citoquina ¿se acuerdan que habíamos dicho la citoquina produce dolor? ¿se acuerdan? va a ser la presión y dolor por lo tanto la inhibición de las citoquinas por algunos fármacos son importantes en el tratamiento del dolor y dentro de los años hay algunos que se van a actuar más sobre las citoquinas como son los citoquinos como es por ejemplo un fármaco que se conoce con el nombre de nimesulida que es selectivo la nimesulida es bastante selectiva para las citoquinas y por último estimulación de las citoquinas y por último